El Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos llevó a cabo una ceremonia de entrega de reconocimientos a trabajadores con más de 30 años de trayectoria en la institución, en donde se destacó su labor al frente de las campañas de alfabetización de zacatecanos en todos los rincones de nuestra entidad. Toda vez que se trata de reconocer el trabajo puesto al servicio de la educación para adultos por personal institucional, que cumple 30, 32, 33, 34 y 35 años al servicio de la educación en el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos. Es un documento en el cual el instituto reconoce la labor de este personal y además un estímulo económico autorizado por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. La ceremonia en cuestión busca emular los reconocimientos que la Secretaría de Educación en Zacatecas entrega a los maestros que han dedicado varias décadas en el servicio magisterial. Es una ceremonia, digo, muy importante porque no todos los días se cumplen años de servicio y en esa magnitud. Ya ven ustedes que en el sector educativo también se hacen ceremonias similares cuando se entrega la medalla a Rafael Ramírez, al personal que cumplió 30 años de servicio, la medalla a Ignacio Manuel Altamirano a los que cumplieron 40 años, bueno, guardando las proporciones correspondientes, en este caso el ICEA hace su propia entrega de reconocimientos. ¿De cuánto es el estímulo económico que se les entrega? Es un estímulo del orden de los 15 mil pesos, quisiéramos que fuera más, pero bueno, es la cantidad que está autorizada. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20 TV Noticias, Juan Pablo Castro.